Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde afueras de las instalaciones de la clínica Magdalena, en donde fue remitido un menor de 12 años de edad que resultó herido en el barrio Oro Negro, cuando se adelantaba un operativo de allanamiento en una de las viviendas de este sector de Barranca Bermeja y resultó herido en extrañas circunstancias. Hablamos con el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía del Magdalena Medio, y narró lo sucedido. Bueno, en un hecho que lamentamos, un hecho desafortunado, hoy en horas de la mañana, en el sector del barrio Oro Negro, de la Comuna 6, se presenta un hecho donde resulta un menor de 12 años lesionado con arma de fuego. Estaban apoyando una diligencia de registro de allanamiento en el sector, estaban en actividad de prevención, por si necesitábamos que llegaran al lugar por alguna situación especial allá. El uniformado, que comento que fue capturado, él fue el que recogió al menor, lo trajimos de manera inmediata aquí a la clínica, se le brindó los primeros auxilios de manera inicial, y claro, todo el acompañamiento a la familia del menor, nuestra solidaridad. Un tío del menor habló para los medios de comunicación y contó que al parecer este hecho habría ocurrido cuando a un uniformado se le accionó accidentalmente su arma de dotación. Nosotros estábamos haciendo aseo en la casa y lo que pasa es que yo mando al niño a que saque el tapete afuera. Desde la mañana estaba en un operativo, la policía al lado de la casa, y cuando el niño sale, yo salí detrás de él, yo escuché el disparo y el niño cayó al piso, pero yo no me di cuenta de dónde, cuando me di cuenta estaban los policías al lado. De una vez ellos dieron la vuelta en el vehículo y lo remitieron para acá, para la clínica. Ya la noticia es que nos dieron que el niño está estable y pues esperamos que el niño se recupere realmente, que es lo único importante que es la salud del niño. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, aseguró que se trataría de un uniformado perteneciente a la unidad de reacción del GAULA de la Policía Nacional, quien ya se encuentra a disposición de las autoridades competentes, en este caso del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien se encargará de investigar este hecho, quien tiene entre la vida y la muerte a este menor de 12 años. Quiero pues informarle a la comunidad que estamos en todo el proceso investigativo, en estos momentos resulta de este hecho, resulta un uniformado capturado por lesiones personales, en estos momentos está en el proceso de judicialización, por transparencia del caso le pedimos al Cuerpo Técnico de Investigación que realizara todas las actividades de inspección en el lugar de los hechos, nosotros, reitero, lamentamos el caso, lo que reitero es que tratemos, oremos mucho por este menor y que estamos colocando la cara como policías, como comandante del departamento. Se conoció que el estado de salud del menor es estable y se espera que en los próximos minutos pueda ser remitido a la ciudad de Bucaramanga por la gravedad de sus heridas. El comandante del departamento de policía en Magdalena Medio invita a la comunidad a tener a este menor de 12 años en sus oraciones. Esto es todo por el momento, compañeros, desde afuera de las instalaciones de la clínica Magdalena con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yahaira Porras.